Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a este canal donde hablamos de música, audio y producción musical. Llegaste al segundo capítulo de nuestra serie Esenciales de la Mezcla, que busca explicar de manera simple y básica las herramientas fundamentales que cualquier persona que quiera producir, mezclar o masterizar tiene que conocer. Mi nombre es Juan Polito y en esta ocasión vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los ecualizadores. En el episodio anterior hablamos sobre filtros pasa altos y pasa bajos y cómo estos nos ayudan a controlar las frecuencias en los instrumentos y los efectos de una mezcla. Sin embargo, me di cuenta que en el afán de síntesis nunca definí lo que es un filtro. Los filtros de audio son dispositivos o procesos que permiten cambiar o ajustar las características del sonido en una señal de audio. Y estos filtros pueden reducir o realzar ciertas frecuencias, lo que afecta a las características tonales del audio. En resumen, los filtros son herramientas que permiten modificar cómo suena una fuente sonora determinada al manipular su componente de frecuencias. Hoy nos adentraremos en los ecualizadores, una herramienta que nos permite esculpir el sonido y darle forma a nuestras mezclas. Antes de comenzar expliquemos brevemente qué es un ecualizador. Un ecualizador es un procesador que nos permite modificar el equilibrio de frecuencias en una señal de audio. Nos permite realzar o atenuar determinadas frecuencias para mejorar el balance y la calidad de sonido. Y todo esto a través de los filtros, ya que un ecualizador básicamente es un conjunto de filtros con una forma determinada que responden a una banda de frecuencias específicas que puede ser fija o variable. Los ecualizadores nos ofrecen una variedad de controles y parámetros que nos permiten manipular las frecuencias de manera precisa. Vamos a ver cuáles son esos parámetros que tenemos que conocer sí o sí para poder sacar el jugo a un ecualizador. Antes te pongo un poquito en contexto. Vamos a utilizar el ecualizador que trae por defecto Pro Tools que se llama EQ3 y además vamos a usar el Pro Q de FabFilter. Sin embargo, lo que vamos a estar charlando es aplicable a cualquier tipo de ecualizador. Esto lo digo para que no salgas corriendo a buscar esto mismo que yo estoy usando y entiendas que lo podés hacer con las herramientas que vos tengas. Bien, ya tengo abierto acá el EQ3 que es el ecualizador que viene por defecto con Pro Tools. Antes de arrancar me gustaría hacer una salvedad que podemos ver acá en esta zona unos viejos conocidos que son los filtros pasaltos y los filtros pasabajos. Si este es el primer vídeo que enganchás de esta serie, tenemos un primer capítulo que habla específicamente sobre los filtros pasaltos y pasabajos, sus funciones y sus características generales. Ahora sí, vamos a ir a los controles específicos para poder manejar este ecualizador. En primer lugar me gustaría mencionar que tenemos distintas bandas de frecuencias. Las bandas de frecuencias nos referimos a cada uno de estos modulitos que está indicado con un color diferente, rojo, naranja, amarillo, verde y azul en este caso. Cada banda de frecuencias responde a una zona del espectro diferente. Frecuencias graves, frecuencias medias graves, frecuencias medias, frecuencias medias altas y frecuencias altas. Me voy a parar en cualquiera al azar, en este caso en las frecuencias medias y vamos a empezar refiriéndonos a la frecuencia. Este parámetro es muy importante porque es el que nos permite elegir en qué frecuencia exacta va a estar trabajando nuestro ecualizador. En este caso por defecto viene en 1000 Hz o 1 kHz, pero a través del potenciómetro rotativo podemos elegir la banda de frecuencia o podemos directamente pinchar el nodo amarillo y desplazarlo en todo el espectro de frecuencia que nos permite esta banda porque tiene ciertos límites. De esta manera si yo quiero afectar una banda específica de frecuencias, por ejemplo 400 Hz, puedo indicarle a la frecuencia que quiero trabajar sobre los 400 Hz y de esta manera me va a seleccionar la zona de los 400 Hz. Vamos a ir a otro de los controles que es muy importante que es la ganancia. Esto lo que nos va a permitir es atenuar o incrementar la ganancia o el nivel sobre esa banda de frecuencia específica. Entonces de esta manera si yo utilizo el control rotativo para elevar la ganancia vemos que empieza a graficarse como una especie de montañita ascendente que indica que sobre los 400 Hz que había seleccionado anteriormente voy a estar en este caso incrementando 8 decibeles sobre esa frecuencia. Y si por el contrario voy hacia el otro lado voy a reducir en los decibeles que le indique esta misma banda de frecuencias. De la misma manera las frecuencias graves podría elevarlo o atenuarlo utilizando el control de ganancia. Ahora bien, lo que estamos viendo en este gráfico es que si bien yo tengo una frecuencia específica seleccionada, cuando atenúo o incremento el nivel se ven afectadas también otras zonas que están alrededor. Voy a apagar la frecuencia grave para dejar solo la frecuencia media. Pero podemos ver que el filtro justamente tiene una forma que abarca otro grupo frecuencias. Entonces a través del Q o ancho de banda puedo controlar el ancho que va a abarcar este filtro. A través del control rotativo en este caso, si yo voy hacia la izquierda en este caso, se hace más ancho por lo cual vemos que ocupa mayor cantidad del espectro. Y si utilizo el control rotativo para ir hacia la derecha se hace mucho más fino, se hace más preciso sobre la frecuencia que habíamos seleccionado anteriormente. De esta manera puedo armar curvas de ecualización que sean muy precisas, muy quirúrgicas para determinados problemas puntuales que yo quiera resolver que sean muy 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 puntuales o puedo al contrario hacer curvas de ecualización mucho más amplias que sean más sutiles y progresivas. Por último vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre la forma de estos filtros. Para eso vamos a ir al ProQ de FabFilter que tiene una cantidad de formas de filtro que está buenísimo. Bien, ya tenemos abierto el ProQ así que lo que voy a hacer es generar un nodo y cuando genero un nodo fíjense que a diferencia del otro yo este lo puedo mover donde quiera y no tengo nodos preestablecidos sino que puedo crear todos los que necesite o que me permita el plugin, lo cual me va a permitir trabajar en digamos de muchas maneras mi ecualización. A diferencia del otro que tenía puntos fijos. Esto es bueno si necesito muchos puntos de ecualización sino el otro funciona perfectamente. De hecho cinco puntos de ecualización son más que suficientes. Dicho esto voy a generar un nuevo nodo y si me fijo en los parámetros que me muestra el ProQ para modificar tengo la frecuencia que ya la habíamos trabajado anteriormente. Me permite elegir dónde voy a trabajar. Voy a elegir los 400 al igual que habíamos hecho en el de ProTools. Tengo la ganancia que ya sabemos también que es lo que nos permite atenuar o incrementar el nivel de determinada frecuencia. Y el Q o ancho de banda que habíamos visto que nos permite hacer una banda más estrecha o una banda más ancha dependiendo de el tipo de trabajo que quiero realizar. Ahora bien acá a la izquierda tenemos un parámetro que no es para nada menor que es la forma del filtro. Algunos ya los conocemos. Tenemos el low cut o filtro pasa altos que lo vimos en el vídeo anterior al igual que el high cut o filtro pasa bajos. Pero además tenemos uno muy importante que es el filtro con forma de campana que es el que veníamos viendo en el ecualizador de ProTools y lo vemos acá de nuevo. Que tiene esta esta curva que es como una especie de montañita suave que se puede hacer más pronunciada dependiendo del Q pero es dentro de todo redondeada. Y esta es una de las formas de filtro que más vamos a utilizar porque es la que nos permite atenuar o incrementar de manera sutil y musical. Pero tenemos otras formas. Por ejemplo los filtros con forma de estante. En este caso se llaman low shelf que sería vemos que es una curva de ecualización que luego se hace shelf en inglés significa estante, se hace como esta especie de estante y lo que nos permite es atenuar o incrementar las frecuencias a partir de un punto de ecualización y después todo lo que está en este caso hacia abajo porque es un low shelf lo incrementa o lo atenúa de igual manera. Si pongo por ejemplo el high shelf el filtro ahora se invierte y a partir del punto de ecualización que yo elija tengo mi pendiente y a partir de que esa pendiente creció ya el estante, el shelf, queda incrementando o atenuando las frecuencias de igual manera en el resto del espectro de frecuencias. Estos filtros que vimos el pasa alto y pasa bajos, los low shelf y high shelf o sea los estantes de agudos y de graves y el filtro de campana son los filtros que más vamos a utilizar cuando estemos mezclando porque son filtros muy prácticos y muy musicales. Bien, un poco la esencia o el espíritu de esta serie de esenciales de la mezcla es tener un poco las nociones generales, los parámetros importantes a conocer de los procesadores fundamentales para mezclar, masterizar o incluso producir. Por lo cual no quiero ahondar en técnicas complejas o en usos muy específicos de estos procesadores, sin embargo me parece que estaría bueno ver y escuchar algunos usos básicos de los ecualizadores. Para mí existen dos enfoques principales en la ecualización que me gustaría comentarte. Por un lado la ecualización sustractiva y por otro lado la ecualización aditiva. La ecualización sustractiva implica reducir o atenuar selectivamente las frecuencias no deseadas en una grabación o en una mezcla. En resumen digamos la ecualización sustractiva lo que busca es quitar zonas que o enturbian el sonido o están de más o molestan. De esta manera podemos deducir que la ecualización aditiva implica realzar selectivamente las frecuencias deseadas en una grabación o en una mezcla. Creo que la manera de explicar estas dos aproximaciones a la ecualización es con un ejemplo. Vamos a escuchar un track de un bombo de una batería y vamos a ver cómo con ecualización sustractiva y ecualización aditiva vamos a quitar lo que no nos sirve y realzar las frecuencias que buscamos en el bombo. Bien, este es el track como se grabó con un micrófono dentro del bombo en este caso. Yo lo que estoy escuchando es que en principio hay frecuencias medias que están como un poco haciendo un perfil más nasal o menos definido el bombo. Entonces lo que puedo hacer es arrancar con un nodo en los medios bajos voy a buscar donde peor suene y puedo limpiar esa banda de frecuencias en principio ahora también escucho algo por acá esto que suena medio como encajonado puedo reducirlo también buenísimo ahora veo que hay un exceso de graves acá por debajo de los 30 hertz que no tiene sentido conservarlo así que mediante un pasa altos un poquitito más cerrado voy a cortar ese exceso de graves ahora al mismo tiempo voy a usar un low shelf para tener una curva en los graves me ayuda a darle más peso creo que acá funciona mejor este filtro y por último quiero darle un poquito de ataque porque en este caso recuerdo que era una banda bastante rockera y necesitábamos impacto fíjense que lo busco exagerando el volumen y luego lo llevo a un nivel más razonable sigo escuchando algunas cositas que no me gustan que está por acá y acá también vamos a bajar qué pasaría si sacamos los agudos más altos que se escuchan los platos esos que entran un poco el tacho a ver a ver si le quitamos bien bien creo que ahí podría llegar a ser como una especie de ecualización media rápida y fíjense que utilizamos en esta zona ecualización sustractiva para sacar lo que no me servía eliminamos los extremos y usamos ecualización aditiva para sumarle a la fundamental para que tenga más peso y acá en los agudos al ataque para que tenga más kick, más golpe apagado prendido en fin hay un montón de cosas más que podemos seguir charlando sobre los ecualizadores pero no quiero perder la esencia de esta serie que es ver las herramientas fundamentales con sus parámetros básicos para saber qué hace cada cosa y no va a ser macana en este vídeo hemos explorado los ecualizadores herramientas esenciales en la producción musical aprendimos sobre los distintos tipos de ecualizadores sus parámetros y algunas pequeñas técnicas para esculpir el sonido en nuestras mezclas espero que este vídeo te haya sido útil e informativo y hayan quedado claros estos conceptos que estuvimos charlando en futuros vídeos me gustaría desarrollar técnicas más complejas de ecualización en contexto con una mezcla pero creo que tenemos un largo camino por delante en estos vídeos y en este aprendizaje sin embargo si quedó alguna duda alguna pregunta algo que haya faltado desarrollar alguna experiencia que quieras contar con este tipo de procesadores lo podés dejar en los comentarios que eso a mí me suma un montonazo y si te gustó lo que estamos haciendo te gusta esta serie cómo viene esto te podés suscribir activar las notificaciones para saber cuándo hay vídeos nuevos y a mí eso la verdad que me ayuda un montón también podés seguirme en mis redes sociales Instagram, TikTok lo que vos prefieras para tener una conversación más fluida y poder hacerme consultas y conocernos un poco mejor en el próximo capítulo de esenciales de la mezcla vamos a estar abordando una temática que suele ser bastante quema cabeza los compresores una vez más muchas gracias por ver este vídeo por quedarte por interactuar mi nombre es Juan Polito y nos vemos en el próximo capítulo de esenciales de la mezcla y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo